...a izar las distintas banderas en que este acto de inauguración. La bandera de España será izarla por el alcalde de Chitliona, con el Mario Confero Estudante Teretano. La de la Lucía será izarla por el Concejal de Milagros de Fiestas, don Francisco Daniel E. Viteño. La bandera de Chitliona será izarla por la segunda teniente de alcalde, don Isabel María Fernández Oricuela. Y la bandera de Europa será izarla por el retorno sanitario de Nuestra Señora de Vida. ¿Cuándo está la reunión? 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 Gracias.